Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi. Lo primero, como siempre, estoy en directo, todas las noches en Twitch, de lunes a viernes, 10 y media hora española, más o menos, grabando todas las series que estáis viendo aquí en YouTube, luego editadas, obvio. Y ahora sí, vamos con el desenlace del conflicto que tuvimos con los bandidos de la polvareda y algún que otro misterio. Vamos a verlo. Perfecto. Venga, pues ya que estamos llegando al pueblo, hemos recolocado todo el equipo, todo el mundo re-equipado. Ay, mira, a esta gente cuando entra. Y vamos a entrar en el bar. Hola, buenas. Venid echar un vistazo. Tengo a venderte un montón de cosas, tío. Vamos a negocios. Tengo 70 cats. O sea, imagínate. Ah, fuera esto, fuera esto. Tampoco tienes tú mucho. Esto, fuera esto, fuera esto, fuera esto. Pero... Te contunden, eh. Me ha quedado. Ahora tienes aquí para vender todo lo que tú quieras. 0.38, 0.30, 0.40, 0.37, 0.31. Te voy a dejar sin un duro, creo. Y esta... Está 2.400. Eso es nada. Pero bueno, ahora te compraré comida. No te preocupes. 0.47, 0.58. Fuera, fuera. Eso también. Fuera. Seca, te vendo el ron. La mochila esta la vamos a... La cesta de basurión. La vamos a llevar. La cogeremos. Me voy a quedar con las porras estas. Bueno, esto, un estándar. Fuera, porque no es de lo nuestro. Esto fuera. Esto fuera. Todo. 0.65. 0.38. El tendero no se puede permitir eso. Bueno, pues vamos a comprarte comida, tendero. Te voy a comprar la carne. Te voy a comprar pan. Te voy a comprar los cubos. Ya. Más no. Los sacos. Los sacos me vienen bien. Y ya estaría. Y ahora te voy a vender roña otra vez. Porque has recuperado dinero, ¿verdad? Claro, pues. Ferroña, pero por un tubo. Esto va... Porísimo. Vale, Onur. Nada. Dev. Nada. Dayan. Toma, toma, toma. Esto para ti. Erax. Mué. Hasta la ceja. Fuera. Y aquí es donde lo voy a sacar, vamos. Vale. Seguísimo. Se paro un segundo a revisar. Vaya, es el que seja que me lo voy a quedar un segundo. Todo afuera. 0.43. Y este. Hacemos esto, aunque esté inconsciente, puede vender cosas porque patata. Y... El pretendero no puede permitirse eso. Joder, pues casi... Casi todo. Así como el que no quiere la cosa. Vale, tenemos comida. Todo el mundo ha comido, obviamente. No sé si pararme... No. Vamos a ir a... Es una putada. La verdad es una putada. Pero... Que claro, ¿cuánto me cuestan las camas aquí? 200 cats. Bueno, tenemos varios de estos para descansar. Podríamos poner los catres por aquí. ¿Cuántos catres llevamos ahora? Tenemos tres... Cuatro... Cuatro catres. Para descansar... Señores de negocio. Señores de luteo. Para descansar y tal. Aunque yo creo que lo que me interesaría... Es llegar a skin lo antes posible. Pero claro. Con el sobrepeso que llevamos... No sé por quién... No sé por quién vamos tan lentos. Bueno, es de 47 y 64. 34 de 49. Pero bueno, que ahora va sobrecargadísima. 70 de 45. 43 de 51. 70 de 48. Es que hemos cargado nada más que por el equipo que llevamos. Vamos... Llevamos sobrepeso. Vamos a subir la fuerza. Pero vamos... A base de bien. Bueno. Y este señor... El rey de la polvareda. El reino sec. Me van a dar 35.000 cats. Que se dice pronto. Vamos hacia skin. Vamos hacia skin. Y... Vamos recuperando por el camino. Porque total... Vamos a perder el tiempo. Y al final vamos a ir igual de lentos creo yo. Qué susto, tío. Qué susto, tío. Un bandido de la polvareda. Atacar todo. Es que no sé de qué vais. Os voy a quitar las vendas, que lo sepáis. Si es que lleváis. Lleváis ni vendas. Soy tan... Podrío que no lleváis ni vendas. Bueno, pues seguimos entrenando un poquito. Aunque estamos tan jodidos que igual me tumban a alguien y todo, ¿sabes? Toma. Toma. Somos unos tiesos. Ala. ¿Ya? Sé quién es. Bandido de Mriento. Venga, amigo. Haber estudiado. Ay, eso pica. Voy a solucionar esto. ¿Ya? Venga, nos vamos de nuevo. Hay alguien que va cojeando. ¿Alguien, por favor, puede entablillar las heridas? De Orión. Nadie tiene botiquín de entablillamiento ahora. ¿Me está diciendo en serio? ¿Han acabado las... No. A ver, para de aquí. Y entablillame las heridas de Orión. Para que Orión deje de cojear. No sé si llevo a alguien más cojeando. Entablillalo. Deje de cojear este. Cogía igual. Vale, pues ya. Es lo que hay. Si sigues cojeando tampoco vamos a... ¡Creer! No me lo puedo creer. Oye, tú. ¿Qué? Estamos cogiendo vuestra comida. ¡Mira, te hambrienta! Somos sex, joder. Podemos atacar a todo, gracias. Creo que hay gente que... Erax pasa un poquito olímpicamente de todo, ¿no? Erax, ¿por qué? Porque estás pasivo. A ver. Bueno, segundo grupo de tiesos que se suicida, básicamente. No tendréis... ¡Pum, pum, pum! Y fíjate. ¡Qué metámonos! Vamos a tomar como referencia a Erax. ¿Vale? Que es el... Creo que fue el primero en llegar. Y tiene ya quince de resistencia. Dejada de perseguir. Venga. Nos seguimos yendo. Otra vez. A ver si dejan de venir famélicos de estos. Que vaya... Vaya armamento han elegido para ponerse a atacarnos. Bueno. Estamos llegando a skin. Tras un... Cosas, ¿no? Tras un largo paseo. Vamos a entregar al rey de la polvaredad. Hola, buenas. Uf, más forasteros. En nuestras ciudades. Luego... Damos la bienvenida a forasteros con los brazos abiertos. Eh... Ya correréis, ya. Ya correréis. Ya correréis. No lo digo eso. Bueno, ¿quién lleva al rey de la polvaredad? Dayan. No. Esto se encarga. Que si lo he suelto se puede liar. No, venga. Va a ser Dayan. Vamos allá, Dayan. Hola, buenas. La policía ahí. A ver. Esto requiere un momento de inmunidad. Un poquito menos inclinado el este podría estar también, ¿eh? Igual así. Y mejor. Vale. Eh... Hola, buenas. Ellos no quitan el ojo del cuerpo de la sombra. ¿Viene a por tu recompensa? Sí. Treinta y cinco mil cats. I'm rich, boys. I'm so fucking rich. Eh... Enseñame. No vamos a... No vamos a complicarnos la vida. Eh... Vale. ¿Por qué somos tan lentos? Ahora ya que nos llevamos a un señor sobrepesado. Patata, ¿no? Aparte esto para este. A este. Y ya estaría, ¿no? ¿Quién lleva la mochila esta fea? Honor. ¿Alguien que nos lleve? Mira. Está con Honor. Dale la mochila fea. Ala. Ay. Bien. Queriendo que buscar a un dos nadie que... Vale. Eh... Vamos a acercarnos... A la tienda del señor de los viajes. Vale. Por si tiene... Alguna mochila nice. Estas de... De las de los ninjas. Y si no, nos tendremos que acercar a los ninjas. Por favor. Las mochilas de los ninjas son... Mejor mochilas, eh. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Vamos a aprovechar aquí. Y ahora si no, subimos al meollo. ¿Podríamos haber pasado por el meollo antes? Sí. Pero primero quería comprar la recompensa, tío. Quería ir al meollo siendo rico. Vamos a hacer negocios. Ah... No tiene. Bueno, sí tienes. A ver. Tienes... Tienes de esto. Tienes de esto. Voy a comprar... Para este. Para este. Este ya tiene. Este ya tiene. Este ya tiene. Para este. Tiene. Para este. Y otro. Las mochilas tochas. No las. Vale. Pero sí podemos hacer, por ejemplo, los kits de entablillado. Vale. Vendas. Porque no sé. Y botiquines. Tienes. Y comida. Onks. Onks. Eh... Y te voy a vender esta. A la afuera. No sé si me queda algo más por ahí que he dicho. Bueno, me lo guardo. Miro. Esta... Hacker. Tienes de esto por ella. Pues para ti. Ya habrá tiempo. Personal. Eche. Vale. No tenemos mochilas guays. Pues... Nos vamos al meollo. De nuevo. Es que estamos... No. En verdad estamos todo el rato... Pollón para allá. Pollón para acá. Pollón para allá. Pollón para acá. Perdón. Esperad a la dev. Esperad a la dev. Joder. Ahora. Ahora sí. Nos vamos al meollo. Jap. Para... Para ver si... Bueno, para ver si no. Para comprarle arornillas. Mochilas. Primero voy a comprarle mochilas. Me desharé de las mochilas que no me molen tanto y tal. Y probablemente vengamos... No sé si comprar armas. Porque a ver. Tampoco tenemos mal equipo. O sea. Para venir aquí y comprar cosas roñas. Pues eso. Igual me espero y ya me pongo a lootear algo. No olviden la revisión de bolsa. No, no. No me han hecho revisión de bolsa. No me han hecho revisión de bolsa esta vez. Afortunadamente. Coño. ¿Tiene asentamiento? Este es el asentamiento fast... Ah, no. Sí, sí, sí. Que ahí sí. A ver. Vamos a acercarnos un poco. Ahora estamos un poco todavía recuperándonos. Estamos un poco todavía recuperándonos. A ver dónde están. Que los he perdido. Aquí. Esto debe estar aquí. Y solo están estos. Ahí no hay dos. Hay tres. Igual no. Digo, solo están estos. No, no, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Son muchos. Oh, Dios mío. ¿Qué tal, Zoser? No, no ha explotado todo el mundo todavía. Son muchos todavía para nosotros. Son muchos sobre todo porque... A ver, si todo el mundo estuviera más o menos al mismo nivel, sí. Pero... Es que tenemos a cuatro que ahora mismo... Cierto. Una defensiva es que... Tenemos a cuatro que ahora mismo ni... Vamos, ni de coña. Venga, vamos al meollo. ¿Imagináis que ahora se vienen a por mí? Oh, Dios. Al meollo, venga. Del tirón. Vamos a comprar mochilas. Ya tenemos treinta y cuatro mil cats. Vale, es que ahora mismo... O sea, necesitamos lo básico. Las mochilas buenas para poder ir peleando por ahí sin penalizar de movimiento, ni de combate, ni de nada. Y cierto nivel de equipo, con armas. Aunque sean roñas, pero bueno, que sean armas y armaduras que... ¿Dónde pones? Ah, vale, una optia de esos. Eso. Armas y armaduras. Oh, mira. Un señor sable. No me ha dado. Tu sable... Tu sable va a darme de comer. Ha caído uno por ahí. Señor, señor. Gracias por el sable. Un saludí. ¿Qué vais con porra, tío? Los bandidos famélicos ahora son hostiles contigo. Ah, que es que antes... Ok. Es que antes eran amistosos, ¿no? Por lo que veo. Bueno, ¿qué tal si os curáis? ¿Eh? What? Un momento. What? Ah, digo, ¿qué coño? Y es Bastian con la armadura esta de... Vale, vale, vale. Ya se parece... Es el puto rey de la polvareda ahora mismo, Bastian. Si no fuera por los pantalones... Es el puto rey de la... Ah, no. También. Es que era todo el rey de la polvareda, loco. Bueno, aquí la chatarrería. Vertedero que se dejan aquí. Este es el vertedero del meollo, como podéis ver. Y pues eso. Un puto rey de frigorífico, trozos de hierro, varios. Que oye, porque ahí se van a picar minas y tienes ahí eso para sacar todo lo que tú quieras. Pero bueno, en fin. Creo que vamos a aprovechar las camas de los ninjas para recuperarnos. ¿Ya que estamos? Lo que no he comprado ha sido comida en el... En... Esto. No he comprado comida. ¿Cómo vamos de comida? Es que comemos como... Somos limas, tío. Mira, que no llevamos ya comida, loco. Nada de locos estos. Voy a tener que liarme a comprar comida como si no hubieras mañana. Allá donde vayas, es que no ganamos para eso. Hola, buenas. Vamos a hacer negocios. Vengo a comprarte comida porque... Mira. Tienes armas todavía de estas que tal. Eh, ¿dónde está el sable del tío este? ¿Quién se lo ha quitado? Mira, aquí está el sable, para mí. Eh, te compro comida, tío. Si es que no... No ganamos para comer. La virgen. Ah, tampoco que tenga tantas cosas, ¿no? Pero bueno. Nada, nada. No necesitamos guardar. Madre, qué. Pasamos. Paso de... De eso. No necesitamos... De hecho, tampoco es que vayamos a estar en el mío. Yo he dado casualidad de que estamos por aquí. Mira, por ahí hay... Esto no me ha dado esto. Los comerciantes. Buenas. ¿Qué tal, hermanos, amigos, ninjas, colegas de todos? Eh, ¿dónde está vuestro amigo el mochilo? ¿Dónde está mochilo? Mochilo. Este aquí entrenando su... ¡Mochilo! Tengo algo para comerciar. ¿Qué tiene? ¡Bah! Las pequeñas. Tiene las pequeñas. A ver. Una cosa. Entre este y este... La verdad es que esta por lo menos me sale rentable. Mira, te compro esas dos. Mira, esto es estándar. Este estándar... Mira, te compro las tres. Qué cojones. Este estándar... Todos llevamos las armaduras más o menos. Bueno, aquí no. Pero... Esto vale 500. Lo que pasa es que si se los vendo aquí me van a cobrar un... Me van a pagar un cagao por ello. Y estos pantalones son estándar también. A ver. Mala calidad. Prototipo estándar. Comprar... Voy a comprarle esto. 19, 17, 50. Que me da más protección. Esto. Esto ya lo venderé luego porque venderlo aquí es una pérdida de dinero brutal. Aquí hay otros estándar que vamos a ver. 13, 25. 19, 17. A ver si tengo alguno por aquí. Mira, este. Por ejemplo. Te compro eso. Y este estándar... Pues igual te lo compro también, ¿sabes? Porque aquí tengo alguno de mala calidad. 10, 22. 21, 35, 90. Hombre, algo ganamos. Algo ganamos. 0, 65 y 0, 40. 0, 65. Pero bueno, es que tengo armas mejores, la verdad. Bueno. No ha estado mal, desde luego, el tradeo. Las cotas de malla y esto... A ver, son guays porque... Lo que pasa es que también te suben pesos. Te suben 10 kilos de peso. Nada, vale. Es que ya vamos ahora mismo. Pero... ¡Yo no! Bueno, eh... ¿Dónde están las camas? Por favor, las camas. ¿Qué camas? Esto lo puedo usar gratis, ¿no? Sí, lo gratis. Vale, pues... Gente que esté muy jodida. Orión creo que estaba súper jodido. Whis no va mal. Bastian está súper jodido. Y... Bueno, por ejemplo, Whis. No sé si hay más camas por aquí. Aquí arriba. Bueno, pues venga, vamos a aprovechar ya la noche. Ya que hemos venido, aprovechamos el viaje. Y nos traemos a la gente. Mira, Onur va fenómeno. Dayan va fenómeno. Erax. Y vamos a aprovechar todas las camas. Y echamos aquí a donde. Bueno, Onur. Onur y Dayan, que están fenómenos. ¿Sabéis lo que vamos a hacer con ellos? A ver si hay libre algo de aquí de los niños. La verdad, estos no necesitan entrenar. En todo caso... Asesinato. Bueno, no entreno asesinato. Traje de entrenamiento de cerrajero. Vamos a entrenar lo de la cerradura. Madre mía, tú. Ponte a entrenar cerrajero, aunque sea, porque a velocidad que sube eso... ¿What? ¿Me puede explicar a alguien por qué a Dayan le están bajando las habilidades en vez de subirle? Porza de cerradura menos uno. Ah, porque estaba en cero. Estaba en menos uno, loco. Bueno, a los que sí podría utilizar o entrenar, aunque sea para subir al cinco... Sería a los nuevos. Bueno, atáquenmele al siete, atáquenmele al trece, atáquenmele al trece, atáquenmele al once... No, no podría. Tendría que ir a los de los... A la este de Kral. Para que... Para que pudieran hacer algo. Molaría que pudieran utilizar la... Los... Tío, la comida y tal. Hablando de comida. Necesitamos comida. Ahí, aquí. En fin, a ver, los heridos. Por ejemplo, Orión que estaba bastante fastidiado. A todo ya. O se podría decir que más o menos. Erax es el que más jodido está. Uish. Está ya bien. Bastian está casi bien ya. Bueno, estamos subiendo lo de Forza de cerradura mientras. Eh... Creo que nos vamos a ir. Está de mal por Erax. Que podría estar un poquito... O sea, podría recuperarse un poquito más. Pero... Ya está. Vamos. Vamos a acercarnos al bar este de aquí. A comprar aquí al señor comida. ¿Cómo vamos? ¿Vamos de velocidad bien? Vamos a juntarnos en la puerta. Reunión. Quedada en la puerta. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Tengo una sentadilla. ¿Descansa? No, no. Somos sex. Tenemos un cometido súper importante. Y aún estamos en proceso de... Hacernos grandes. Bueno, uy, espérate. Las mochilas que hemos comprado. Eh... Vamos a repartirlas. Pues... Vamos a ver. Y... Eh... Mira, Dayan, por ejemplo. Dale una Dayan. A Dayan. Ya tenemos chido. Argi. Tiene de las grandes. Tiene de las buenas. Voy a quitarle esto de aquí. Bien. Dale una a... Orion. Vale. Y... Bastian no lleva nada. Toma, Bastian. Eso también. Hacerlo ahora. Ya llevamos... Bueno, espérate. Claro, espérate. Este lleva una mochila de roña. Roña total. ¿Comes? Claro, lleva una mochila de roña total, pero... Hay que hacer hueco. Vale. Eh... Bueno, espérate. Lleva de roña total. Y tiene más espacio que esta. Lo que pasa es que esta está aquí y esta no. 125. 400. ¡Oh, me quedo con esta! ¡Qué cojones! ¿Qué más da? Me quedo con esa. Si de mochilas ya... Pues ya estaríamos más o menos. Todavía no, pero bueno. Vamos a dar un viaje a... Lo he dicho. A este señor de aquí. A darnos un viaje hasta allí. A ver si nos cruzamos con alguien también. A pegarnos un poquito y seguir entrenando. Y... Comprarle comida. No sé. Supongo que habrá que esperar un par de días. Para... Esperar a que... A que renueven inventario a los ninjas y tal. Y... Pero bueno. Mientras tanto vendo aquí. Me parado con la serie de ratios que éramos súper rápido todos aquí. Velocidad... Rosa. Buen día cliente. Buen día señor. Vengo a comerciar. Más o menos. Vengo a comerciar más o menos. Por ejemplo. Vengo a venderle... Esto que es de mala calidad. Vengo a venderle... Esto que es de mala calidad. Vengo a venderle... Esto que es horrible calidad. Y además... Además esta mochila. Y vengo a comprarle comida. En la medida de lo posible. Como por ejemplo eso. Como por ejemplo eso. Poco más. Por lo que veo. No tiene usted demasiado... Aquí que ofrecer. El pacificador. Consejo del agitador. Se busca. Raza Verdenes. Ya está. Y... Pues ya está. No tiene mucho más este señor. Vale. Bueno chicos. Pues al final lo que estaba viendo. Es que los esclavizadores. Pues estaban looteando. Y estaban looteando los tíos. O sea. Lootean. Te roban cosas. Los cabronazos. Y mira. Mira. Al final hemos recuperado. Obviamente. Con intereses. Todo lo que nos habían robado. Y bueno. Nos hemos salido relativamente mal. Del grupo. Aunque bastante dañados. Pero bueno. Nos viene bastante bien. Para entrenar el equipo. Próximo capítulo. Pues bueno. Iremos a comprar nuestra recompensa. Equiparnos. Y hacer alguna que otra cosita. Ya sabéis que como siempre. Me podéis dejar en los comentarios. Cualquier cosa que me quiera decir. Like y suscribiros. Si os gusta el contenido. Pásaros por Twitch. Si queréis ver las series en directo. Y nos veremos en el próximo vídeo. Seguenos. Adiós. Your heart beat a DG. Being a pirate is already dead. Do what you want cus a pirate is free. You are a pirate.